No está bien creíste Sin embargo no voy a decirlo Hasta que tú sientas lo mío Porque tengo miedo Miedo de quererte Que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres O dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus venas El calor que siento al verte No lo intentes Sé que me mientes Ya no me digas que me quieres Ya no importa lo que sientes Ya que el amor que me abrazaba Ya no quema, solo es muerte No lo intentes Sé que me mientes Ya no tengo miedo No lo intentes No lo intentes Ha madurado Ha madurado Te lo había dejado Ha madurado No, solo quería saber Ver la cara de poca vergüenza De los padres también Ah, vale Gracias La más jovencita Y fíjate la que lía la niña En el escenario Realmente es que está en ciernes Porque claro, está empezando Tiene 17 años El otro día hablábamos de cómo se siente Porque hay una gran parte de artista Ya en ella, ¿no? Pero es verdad que me ha sorprendido Gratamente Gracias Porque no solamente has mejorado Lo que pasó en los ensayos Sino que has superado una serie de miedos Que yo honestamente pensaba Que no lo podrías hacer hoy ¿Y sabes lo que estoy pensando? Que en realidad estás envenenada ¿Y sabes por qué? Porque la luz, el público Y todo esto para ti Desde que naciste ya era veneno Y eso no tiene cura, cariño Así que enhorabuena por tu actuación Porque te has mejorado, re mejorado Y súper mejorado Muchísimas gracias, de verdad Hay audiciones que uno no se olvida Y la tuya nunca, nunca me olvidaré de ese momento Muchísimas gracias Que interpretaste No me doy por vencido Y aprovecho ahora para darte las gracias Por las palabras tan bonitas que me dijiste en las audiciones Y que... Ya estamos Pero deja que hable ¿Quieres que me vaya? Deja que hable Deja que hable Que tú hablas mucho Para mí es un privilegio estar aquí, de verdad Y os quiero dar las gracias Felicidades a ti, mi amor Yo tengo miedo De que solo tienes 17 años Ese es el miedo que yo tengo Te vas a comer el mundo, mi amor Enhorabuena Felicidades Gracias, muchas gracias Qué bien, Lorena Vuelve con tu equipo, cariño Lo has hecho mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!